El final, señores y señores, con la canción que hemos escogido, que se ha escogido para este concierto, Amor Eterno. Amor Eterno El tiempo que he sufrido por tu adiós, obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Quiero estar dormido, que despierto, de tanto que me duele que no estés. Como quisieran que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estar mirándolos, Amor Eterno e Inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Y rindo mi homenaje a todas las madres Y a todos los que tienen la suerte de tenerla aquí. A los muchos que la suerte no tenemos, y que un día por ley no la tendrán. Entonces pésenla, que abrácenla y díganle ahora en vida Lo tanto y tanto que quieres a tu madre Amor Eterno. Amor Eterno e Inolvidable Eterno e Inolvidable Tarde o temprano estaré contigo para seguir Para seguir amándote Amor Eterno e Inolvidable Amor Eterno e Inolvidable Amor Eterno e Inolvidable El aplauso para el penal de Sanita Colonia. Gracias. Y ahora recibimos a todos los penales juntos para cantar todos juntos. Amor Eterno e Inolvidable La última canción Agradeciéndoles de parte de ellos a ustedes Por haber estado Con ellas esta noche y con ellos esta noche. Definitivamente que he llegado lejos Definitivamente nada que decir Y Solo pedirles una oportunidad Queremos llevar una vida de bien Nunca más queremos volver a fallar Porque la fuerza del amor es grande Porque la fuerza del amor es grande Por que la fuerza del anda en unirnos Hace que todo sea más importante, porque la fuerza del amor da vida Porque la fuerza del amor es ilusión, la fuerza del amor Somos tú y yo Definitivamente que he llegado lejos Definitivamente nada que decir Solo pedirles una oportunidad Queremos llevar una vida de bien Nunca más queremos volver a fallar Porque la fuerza del amor es todo Porque la fuerza del amor es grande Porque la fuerza del amor es mi Dios Hace que todo sea más importante Porque la fuerza del amor da vida Porque la fuerza del amor es ilusión, la fuerza del amor Somos tú y yo Porque la fuerza del amor es todo Porque la fuerza del amor es grande Porque la fuerza del amor es unido Hace que todo sea más importante Porque la fuerza del amor da vida Porque la fuerza del amor es ilusión, la fuerza del amor Somos tú y yo Somos tú y yo Porque la fuerza del amor es todo 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 presentamos nuevamente fuertes aplausos a los seis coros que nos han deleitado esta noche y al forjador de sus voces, el destacado profesor musical, Marco Bretonetti Bueno, estamos todos muy emocionados, muy orgullosos, además de todo lo que han hecho ustedes chicos los que nos han presentado por esta fecha tan especial, el Día de la Madre creo que la Madre es el ser más sublime del mundo y es la que despierta los sentimientos más puros por parte de todos nosotros un fuerte aplauso por favor para todos los coros, para Marco y para todo el equipo que ha hecho posible la presentación de este espectáculo Nosotros queremos también aprovechar este momento para agradecerles a todos ustedes por su gentil asistencia y por las donaciones de víveres que realizaron para la entrada a este espectáculo Con mucha alegría chicos, queremos decirles que hemos logrado recaudar decenas de kilos de arroz, azúcar, leche, aceite, fideos y otros productos de primera necesidad que tendrán un destino muy especial Los internos de los seis coros que nos acompañan y del propio Marco Bretonetti quieren así agradecérselos Queremos mencionar que los hogares a donde se van a distribuir estos víveres se encuentran supervisados por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social y estos cuatro hogares van a ser el Hogar Hoy por Ti Mujer, el Hogar Rosa Juncor, el Hogar Gladys y la Casa Hogar Pat ¡Gracias!